Sabemos lo que viene haciendo la busca, lo que estamos preparando para sacar buenos resultados y no tenemos que dejar pasar un punto aquí en casa, así que estamos trabajando para la separación de la otra manera. Nosotros tratamos de dejar todo en la cancha. Creo que como partido contra Jalapaio cuando nos faltó fue el gol, pero creo que ya el partido pasó, va a querer tocar en lo que sigue. Porque necesitamos un punto para sacar este partido. Importante ganar todos los partidos de local para poder pasar a la siguiente fase, ¿no? Sí, creo que es muy importante ganar aquí en casa y poco a poco tratar de sacar los resultados. Fuera de casa también que tiene mucha ayuda para acá, para la venta acá de nosotros y fue ahí también. Sí, sabemos que el Witterman era un equipo, pero nosotros llevamos con la mentalidad de ganar. Esa es la cosa que ella que no se venía. Buenas cosas para el UNI, pero bueno, creo que ese día se notó el UNI que se ha dado todo el partido. Vamos a salir a ganar y crear todo de cada uno. Creo que todos los jugadores tienen igual. En persona quiero prepararme mucho mejor. Creo que no lo he tenido muchos minutos. Y nada, los pocos minutos que me queda siempre, siempre hay que tener lo mejor para el equipo. Y bueno, así daño que le diga a la gente que le da mis impresiones. La competencia aquí es alta porque todos estamos tirando para el mismo al lado. Y nada, creo que esta edición comienza y estamos preparándonos para este campeonato que va a ser duro porque es otro equipo tan bien preparado.